Hola amigos, perdón la tardanza, pero vamos a continuar con un japonés para compartir. El día de hoy vamos a empezar con lo que es la gramática. Va a ser iniciando, muy básico, y vamos a ir aplicando cada vez más contexto dentro de las frases. Vamos a empezar el día de hoy con uno de los verbos más importantes, me parece que es, y se llama Este verbo significa Ser Perdón Estar Interno ¿Cuál es la diferencia? Dependiendo del contexto de la frase. Este verbo se puede considerar un verbo, perdón, no se puede considerar, es un verbo copulativo. En este sentido es un verbo que no tiene sentido si no hay un contexto previo. Por ejemplo, para que pueda ser ser, por ejemplo, ¿Se acuerdan cómo se decía yo? Otashi, y vamos a ver una partícula nueva. Las partículas son, como me lo explicó mi maestra cuando empezamos a estudiar japonés, me decía que las partículas son como el pegamento que une las palabras para que tengan sentido. En este caso, la partícula wa, se escribe con la misma palabra de ja, pero cuando se utiliza como partícula se pronuncia wa. Para indicar que lo que está pasando en la acción, en este caso el tópico, no es el sujeto, es el tópico, viene indicado atrás de esta partícula que se llama wa, que en este caso es watashi. Watashi significa yo. Yo, si, se puede borrar este, esto es watashi, oa, en este caso yo soy sakudesu, o sakuta. Watashi, oa, sakudesu, que significa el verbo ser, que en este caso significaría yo soy sakudesu. Para decir, estar, viene una palabra nueva. ¿Vale? 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 Watashi, oa, sakura. Watashi, oa. Watashi, oa. Tengan mucho cuidado con esta. No es watashi. La pronunciación sí es muy importante que la vayan mejorando conforme van avanzando, pero es importante que respeten los sonidos que representa cada una de las moras. Watashi, oa, genkidesu. En ese significa estar. Que la oración en sí, oa, esta palabra, es como saludable cuando te encuentras saludable. Te encuentras bien, te encuentras bien de salud o te encuentras bien de tu persona. Es decir, en ese caso sería, yo estoy saludable o estoy bien, o bien de salud. Y en la última opción que es tener, se dice cuando haces referencia de, por ejemplo, años de edad. Watashi. Muah. Nos quedamos en los números del 1 al 10, pero voy a dejar en el Facebook una tabla de los demás números del 1 hasta el 100. Porque después del 100 empiezan a tener diferentes pronunciaciones. Vámonos poco a poco para poder ir avanzando conforme podamos absorberlo todo y poder utilizarla. En este caso es Watashi wa San. ¿Se acuerdan que era San? Tres. Yuu. Perdón, es que me cuesta un poquito de trabajo en esta parte porque como soy un poco alto. Sanyu. Sai. Des. Bueno, es un ejemplo, eh. En este caso manejamos Watashi wa Sanyu Sai des. Watashi es yo, como lo vemos acá. Wa es la partícula que indica el tema o el tópico. Que es, en este caso estamos hablando de una especificación de mi persona. Watashi wa Sanyu. Sanyu. Tres. Diez. O sea, treinta. Sai. Sai es una palabra que indica años de edad. Des. En esta oración y en este contexto significaría yo tengo treinta años de edad. Tres. Y en este, es como se indica acá. Si se dan cuenta al momento de traducir, el verbo está al final en el japonés. Pero en español está en medio. Des. Tres. 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 ¿Sí? Esa es la dificultad que podría tener una traducción en tiempo real. Como cuando hacen conferencias o como cuando hacen eventos deportivos. Olimpiadas, por ejemplo. O cosas de ese índole. Conciertos musicales en donde quieren traducir el intérprete. Lo que está comentando el cantante o la cantante. Por eso es la dificultad. Entonces vamos a retomar pronto lo que... Próxima... Perdón. Próximamente. Vamos a retomar un poco rápido. En donde dice... Batacio a... Saku des. Nunca. Nunca. Nunca pongan después de su persona y su nombre. San. Porque eso es un poco... Al principio está mal gramaticalmente. Pero en segunda es mal visto. Porque también en español. Si yo dijera... Yo soy el señor Saku. Se vería mal. Porque... Es como hacer una autopresentación un poco... Elevada. Y tratar de hacer al otro menos. ¿No? Entonces, gramaticalmente está mal. En cuestión de español tiene un contexto negativo. Traten de recordar eso. Si es su persona, no lleva San. Nunca. Nunca. Vale. Batacio a... Saku des. Significa... Yo soy Saku. Batacio a... Genki des. Yo estoy saludable. O bien de salud. Batacio a... Sanju Sai des. Yo tengo 30 años de edad. Y esta ha sido la primera lección de lo que es la gramática. Solamente para empezar con el contexto de lo que es el verbo des. Es... De igual manera no se pronuncia desu. ¿Por qué? Porque... O fonéticamente dentro de lo que es la pronunciación de las vocales. La U es muy suavecita. Entonces no suena. Inclusive si han visto seres, bueno por ejemplo una que es como más famosa. No le dicen Naruto. Dicen Naruto. O no dicen Sasuke. Dicen Sasuke. Porque la U es muy suavecita. Tengan mucho cuidado. Siempre es des. Des. Watashi wa... Saku des. Watashi wa... Genki des. Watashi wa... Sanju Sai des. En ese orden. En ese contexto. Solamente es un poco de introducción de lo que es el verbo ser. Espero que estén muy bien. Hasta luego. Yo soy Sakutaro Takitani. Y esto fue Japonés para Compartir. Vamos a seguir tomando clases de Japonés. Sesiones del idioma Japonés. Para poder avanzar y poder hablarlo próximamente con mayor fluidez. Que estén muy bien. Hasta luego.